Barranca Bermeja tuvo su participación importante en el cuarto encuentro de liderazgos políticos LGTBI de las Américas, un espacio que se realizó en la capital del país y tuvo la participación de líderes políticos de esta población en Latinoamérica. Lograron tener varias actas donde hay una complementación para tener en cuenta lo del Plan Nacional de Desarrollo y para el Plan Territorial. Entonces esto nos ayuda a cuadrar una agenda que nos fortalezca para las elecciones territoriales o las elecciones nacionales que vienen actualmente. En esta experiencia se hizo visible Barranca Bermeja con la participación desde Voces Diversas, quienes en la ciudad vienen realizando un trabajo importante de reconocimiento de los derechos para esta comunidad. Barranca Bermeja hizo su participación contando todo el proceso que se viene realizando años atrás en cuanto a las víctimas del conflicto armado, en cuanto al empoderamiento de la población, la organización de la población en el territorio y pues la gran importancia que ha tenido la incidencia de la población en Barranca ahora a nivel nacional. Más espacios políticos y de participación se abren para la comunidad LGTBI Barranqueña en escenarios de participación política y ciudadana, en donde comparten sus deseos y experiencias de transformar realidades a través de la política en América.